Vamos y caballeros, el día de hoy estamos aquí en Arena GDL y pues nosotros somos L Conce, el día de hoy estamos con nuestro amigo Renaza Regrayuna, el día de hoy como te sientes al tener esta gran victoria, tener la copa en tus manos, presúmela por favor, en pantalla. Creo que sí, primer copa, nuevos valores de la nueva generación de lucha libre, la verdad, hay palabras para demostrar esta clase de triunfos, reconozco, admiro, un gran rival como este Oriental Junior, creo que rivales como él, son los que necesitamos para salir adelante, le doy todo mi admiración, en mi crédito, porque la verdad, es un honor enfrentarlo, creo que si fuera un accidente, me gustaría más adelante, por qué no, una oportunidad, ya sea mano a mano o como pareja, la verdad, es un luchador que tiene todo mi respeto. Así es, amenaza negra, enhorabuena, te deseamos muchísimo éxito, esperemos que próximamente pues te veamos siendo campeón, te veamos en más, más, pero más, más luchas con la victoria, te esperamos con más victorias, te esperamos con más rivalidades y sobre todo con buena vibra, así que enhorabuena, muchísimo éxito, yo soy Joni Martínez, esto es Nueva Generación de Lucha Libre y estamos con amenaza. Así es, no se les olvide, también soy actualmente campeón de peso de vuelta, la verdad, el que quiera, que se forme, aquí estamos. Así es, oye, y ya por último, algún mensajito que les quieras dar a todos los niños, para que no bajen a guardia y que no dejen de utilizar el cubrebocas, para que sigan luchando contra el coronavirus y sobre todo, pues que sigan cuidándose. Sí, claro, hay que seguir cuidándonos, esto no ha terminado, al contrario, si se cuida, nosotros nos cuidamos y esta es una cadena de final de cuentas, queremos seguir viendo los niños a la arena porque son la magia de este bonito deporte. Así es, pues muchísimas gracias, esto es CL Conce y seguimos con más Lucha Libre. ¡Gracias!